Muy buenas de nuevo, estoy aquí con otra entrevista para El Bichólogo y hoy tengo el placer de contar con Lorena, ella es bióloga y ha decidido emprender su propio negocio online y nos voy a contar un poquito cómo es esto del emprendimiento en el mundo de internet. Muy buenas Lorena, encantado de tenerte por aquí. Hola Nacho, hola a todos, bueno muchas gracias por invitarme porque que sepas que me hace mucha ilusión que me hagas esta entrevista. Me alegro, me hace ilusión hacértela, creo que es interesante y creo que es un proyecto muy bonito el que tienes y que puedes ayudar a mucha gente, no solo ya por el proyecto en sí sino como un ejemplo de gente con iniciativa. Gracias Nacho. Bueno, primero que te quiero preguntar porque tu web se llama Lady Dreamer, ¿de dónde viene el nombre de Lady Dreamer? Pues mira, Lady Dreamer en inglés significa chica soñadora y empezó como un blog de viajes Lady Dreamer porque yo quería hacer algo, yo como que cuando salí de mi zona de confort de casa y emigré como que me entraron las ganas de hacer algo pero no sabía muy bien el qué. Y bueno, este blog de viajes por cierto está súper privado de la vergüenza que me da, lo tengo hiper privado, está en la misma página pero lo tengo todo bloqueado porque me da un poquillo de vergüenza pero ya lo dicen eso, que si tu primer de blog no te da vergüenza como que no lo estás haciendo muy bien. Entonces a mí siempre me han dicho que soy muy soñadora, que tengo la cabeza como un poquillo en las nubes, que sí, que soy muy idealista tal cual y bueno, la verdad es que sí, me lo han dicho y es verdad, tengo la cabeza en las nubes pero por lo general siempre se me acaban cumpliendo los sueños tarde o temprano, o sea, hay que currar con un negro por ello, eso sí, pero al final se acaban cumpliendo entonces pensé, mira, me viene genial el pelo porque me dicen que soy una chica soñadora pero voy a por ello, ¿sabes? Me parece muy bien porque además yo soy, también me pego de lo mismo, me dicen mucho que a veces soy como muy idealista y demás y que no soy una persona recta pero al final lo que yo digo siempre como tú, que al final lo que quiero lo consigo tarde o temprano no solo es cuestión de esfuerzo, persistencia y bueno, también echarle un poquito de interés y buscar un poco las vueltas, ¿no? No intentando salir de lo que llamamos siempre la zona de confort. Exacto. Bueno, tú tienes una experiencia bastante amplia y diversa, ¿no? Has estado trabajando en distintos ámbitos e incluso también como voluntaria, ¿tú crees que toda esta experiencia te ha ayudado a definir este proyecto de Econciéncialos que vienes a presentarnos? Yo creo que sí porque, mira, cuando estaba en la universidad, es que todo lo que hacemos creo que nos marca de un modo u otro. Cuando estaba en la universidad colaboraba con una organización naturalista que hacía viajes en el trópico y la idea era muy buena, el marketing también tenían un marketing muy bueno pero lo que había detrás, lo que ofrecían, no casaba, ¿sabes? No estaba conectado con lo que te vendían, después el curso no era tan académico ni tan profesional como te decían. Después, por otro lado, tuve la suerte de poder hacer una estancia en Ecuador como voluntaria en la selva y me encontré con unos americanos que simplemente querían tener su casa en la selva y se juntaron tres socios e hicieron un proceso de fundraising, o sea, de captación de fondos así muy fuerte, se compraron unas hectáreas en la selva y montaron su casa de bambú y tenían ahí a un equipo de voluntarios que cada tres meses se iba renovando, iban viniendo, cogían las cámaras trampa, iban para arriba, hacían proyectos, o sea, fue una maravilla. Y, por otro lado, cuando llegué aquí a Nueva Zelanda empecé a trabajar con una startup online que se llama Finders y es una empresa que está completamente fundada, sus cimientos están online, están en la red, no tienen una red física, Nacho. Entonces, yo esto a mí me abrió la mente un montón, fue en plan, oye, es que se puede vivir así, ¿sabes? Y yo creo que además por estar aquí en Nueva Zelanda empezaron a llegarme muchos, bueno, contactos, cosas que ves por Facebook, ¿no? Empecé a escuchar mucha gente que se ganaba la vida online del mundo americano, sobre todo gente de Australia. Australia es como algo súper común en el mundo anglosajón y además empecé a leer sobre bloggers, bueno, empecé a conectarme un montón, a seguir a un montón de bloggers españoles por la red y estaba con los ojos así en plan, jolín, hay otra vida más allá del trabajo tradicional, ¿no? Y claro, en estas estaba cuando me senté y me vi trabajando en un trabajo normal de ocho horas al día con toda esta motivación que yo tenía detrás sabiendo que había todo eso ahí fuera y yo tenía un trabajo normal, ¿no? Entonces, como que me sentí un poquillo apretada y el resultado fue que tuve que inventarme algo. Así que yo creo que este proyecto es el resultado de todas estas experiencias que al principio como que no tiene sentido, ¿no? Pero llega un punto que dices, voy a ordenar mi vida, ¿no? Te paras y dices, vale, esto aquí, esto allá, vale, pude, qué sentido. Cuesta, ¿eh? Pero... Te nos has dicho que un poquito que este cambio de rumbo que estás teniendo es debido pues a toda tu, un poco a la consecuencia, ¿no? De todo lo que has vivido, ¿no? Pero me gustaría hablar un poquito más en qué es lo que te ha llevado precisamente a hacer este giro bastante importante, ¿no? De un trabajo tradicional, como trabajas en una consultoría u otro tipo de trabajos que has tenido, a decir, venga, voy a intentar hacer algo en un proyecto online, que además es un mundo que es relativamente desconocido en el ámbito hispano, está mucho más instaurado como has comentado en el mundo anglosajón, pero qué es lo que, digamos, qué es lo que es el disparador, lo que te lleva a decir, voy a cambiar lo que estoy haciendo. Vale, yo creo que es un mix de cosas, ¿no? Que es como un cóctel ahí explosivo que se cultiva a fuego lento hasta que un día estalla. Por un lado, me sentía bastante atrapada y estancada en cuatro paredes, que, o sea, que sí, que yo tenía trabajo de campo igual y el trabajo de campo era muy guay. Pero me sentía estancada, o sea, los primeros seis meses, tres meses, estuvo súper guay porque era un trabajo nuevo, pero ya vi que no avanzaba más de lo que había conseguido, que no me dejaban avanzar más por mis supervisores, por la forma de pensar, que era como más chapada la antigua, ¿no?, y todas estas cosas nuevas. Incluso la tontería tan pequeña como incorporar una herramienta nueva online para facilitar tu trabajo, era como, no, me lo tengo que aprender, ¿sabes? Y cositas así que te van, que no hay innovación, que ves que no avanzas, ¿no?, y te entras esta sensación de estancamiento. Eso por un lado, luego, por otro, yo pensaba, bueno, mirando ya un poco más en el futuro, Nacho, yo digo, bueno, ahora estoy aquí, pero mi familia está en España. ¿Qué hago yo cuando se me acabe en mi etapa en Nueva Zelanda? Porque el futuro en España no parece que vaya a mejor. Entonces yo era en plan, ¿qué hago? Si algún día quiero volver a mi casa, ¿qué pasa? No puedo. Y entonces me sentía, por un lado, como no quería tener esta dependencia, de tener esta dependencia de un trabajo bueno y estable en otro sitio fuera de mi tierra, ¿no?, que es España y de mi gente. Y por otro lado, también me comía un poco, o sea, me sentía como en una jaula cuando pensaba que solo podía ir a ver a mi familia, por ejemplo, tres semanas al año, las tres semanas que me correspondieran de vacaciones. Y yo creo que la pregunta clave, el detonante que me preguntabas, ¿no?, fue cuando un día me miré seriamente, o sea, yo no estaba bien, anímicamente no estaba bien. Y lo vas interiorizando, ¿no?, porque es en plan, ah, bueno, el despertador, venga, va, otro día, a ver qué me encuentro hoy. Y vas haciendo, vas haciendo hasta que un día, pues, como que todo te parece mal, estás de mal humor, incluso con la pareja te peleas y no sabes por qué, le echas la culpa a todo el mundo y en realidad la culpa la tienes tú, ¿no? Y el detonante fue pensar, a ver, de aquí a 5, 10 años me veo haciendo esto y la respuesta era no. Entonces, si la respuesta es no, es en plan, tienes cambiar, tienes que cambiar algo ya. Yo creo que ese fue el detonante. Preguntarme si me veía toda la vida haciendo lo que estaba haciendo en ese momento. Me gusta, me gusta que hayas dicho eso porque además es algo que mucha gente me dice que no sabe qué hacer y una de las cosas que digo es, piensa en qué quieres, cómo quieres estar dentro de 5 o 10 años, ¿no? Si lo que estás haciendo no te gusta, tienes que cambiar. Y si realmente quieres hacer lo que quieres, bueno, ya más o menos tienes un objetivo, lo que quieres es más fácil llegar a él, ¿no? Y creo que tu historia me suena bastante, ¿no? Es un poco más... Puedo dar ratones también por las que nació el bichólogo, ¿no? Porque... Sí, ¿verdad? Es que es algo como que nos pasa a todos en algún momento de nuestra época profesional, como un replanteamiento, ¿verdad? Exactamente. Yo creo que es bueno, ¿no? Porque no somos iguales, igual que no somos iguales cuando tenemos 15 años y cuando tenemos 30, tampoco somos iguales cuando empezamos a trabajar ni tenemos los mismos objetivos cuando ya llevamos unos años trabajando, ¿no? Entonces, creo que es bueno, como tú comentas, pararse de vez en cuando, tomar un poco de aire, verla, coger perspectiva y ver un poco cuál es tu situación, dónde quieres llegar y si estás en el buen camino y si no, pues cambiarlo, porque no hay problema, los objetivos cambian, igual que cambiamos nosotros. Me gusta, me gusta mi historia. Bueno, ahora cuéntame cómo surgió en concreto la idea esta de Conciencia, que es como un minicurso para biólogos, ¿no? Como de dónde nace esta idea de querer ayudar a otros biólogos. Pues, en realidad surge un poco de que cuando me decidí, después de hacer todo este proceso de, vale, necesito un cambio, necesito crear algo nuevo, me puse a buscar, ¿no? Porque cuando empiezas algo nuevo en lo que desconoces un poco, que sí, puedes tener tu experiencia, tu formación, pero es un ambiente nuevo, pues, ¿qué buscas? Buscas a alguien donde acogerte, a alguien que sepa más que tú, que te guíe un poco en el proceso. Y me encontré que no había nadie con quien yo conectara directamente, es decir, hay mucha gente ganándose la vida online, pero lo hacen, yo lo siento como más a nivel de business, o sea, de empresa, más a nivel de blog corporativo, más a nivel, en el rango americano, por ejemplo, en el rango anglosajón, muy a saco, muy, a saco no es la palabra exacta, pero la palabra es sin un trasfondo, ¿sabes? Como, como solo por, sí, por el, por lo que mola ser millonario, ¿sabes? Pues, a mí eso no me interesa, ¿sabes? Pues, claro, si fuera millonaria, pues sí, me compraría mis hectáreas de selva yo también, y me haría mis casas en la selva, pues sí, para eso sí me gustaría ser millonaria, pero, fin, el fin no es ser millonaria, el fin es hacer una casa en la selva, ¿no? Entonces, yo creo que conciencia de este curso es el resultado de lo que a mí me hubiera gustado encontrarme cuando empecé, ¿sabes? Porque he tenido que hacer como un proceso de coger cosas de gente que ya tiene sus negocios, pero que están enfocados por otro lado, ¿no? Están enfocados, pues a lo mejor a ganar provecho, pero como que no tienen un trasfondo detrás para aplicarlo, yo qué sé, acciones sociales, hay algunos que sí que invierten en acciones sociales, pues de esos he cogido una cosa de modelo de empresa, ¿no? De esos me gusta el término de que ellos su última meta sea, por ejemplo, invertir en acciones sociales para construir escuelas en África, pues yo, en lugar de construir escuelas en África, a lo mejor construyo reservas, ¿no? Entonces, es un mix de lo que a mí me habría gustado que alguien me dijera, mira, Lorena, toma, estos son los pasos que tienes que seguir, me hubiera facilitado mucho la vida. Bueno, nos has comentado que un poco como te has preparado, ¿no? Y que este curso es un poco consecuencia de toda tu actividad, ¿no? Pero al ser un curso tan multidisciplinar que has tenido que aprender muchas cosas como marketing, no sé, un montón de materias, ¿cómo te has formado, no? Y danos algunos ejemplos de esas fuentes un poco en las que has repitido, ¿no? Vale, ok. Pues mira, lo primero que hice fue rodearme de gente como yo en grupos de Facebook, que empecé a seguir a toda aquella gente en la que yo me veía reflejada, aunque fuera solo un poco, aunque no fuera en su completa imagen. Y lo principal es recibir noticias de esta gente para ver cómo actúan, para ver cómo se mueven, cómo se comunican, a qué quieras comparten, o cómo comparten este tipo de información, etcétera. Entonces, cuando tú empiezas a seguir a mucha gente, empiezas a ver patrones, empiezas a ver cosas que, hostia, pues todos empiezan hablando, yo qué sé, en Facebook con una línea arriba, ¿sabes? Así de cierta forma estructurada. Después, por otro lado, me compré algunos cursos. Creo que llevo gastados y hice alguna sesión de consultoría también con una chica blogger. Y creo que en total llevo gastados hasta ahora 200 dólares en formación de este tipo. Y los cursos que compré como que me solventaban parte del problema, digamos, pero no el problema completo en sí, ¿sabes? Me daban como guías pequeñitas, pues yo qué sé, cómo monetizar un blog post, por ejemplo, cómo escribir un blog post y ganar dinero con ello, con enlaces afiliados, por ejemplo, o cómo conseguir más tráfico hacia tu blog. Son pequeñas cosas que sí, que eran muy útiles, pero me seguía faltando algo. Entonces, yo creo que la clave fue que me empecé a bombardear de gente del mercado anglosajón, porque van súper avanzados por delante nuestro y cualquier cosa que ocurre en el mercado hispano online ya lleva tres años ocurriendo en el mercado anglosajón. Entonces, me pareció un buen ejemplo. Andelantarme, si sabes inglés, pues le recomendaría a alguien que se bombardeara de gente del mercado anglosajón, porque ellos saben muchísimo más que nosotros. Y el punto de inflexión fue que me concedieron una beca para un programa del mercado anglosajón. Bueno, era un concurso, ¿vale? Yo creo que, no sé si lo utilizo un poco como estrategia de marketing o no, la chica, que es ahora mi inventora, pero era un concurso en el que tú colgabas un vídeo explicando por qué querías formar parte del programa. Y bueno, colgaba el vídeo, salía hablando con una zanahoria, lo típico, ¿no? Internet al final es sobre llamar la atención, ¿no? Pues utilizo una zanahoria de micrófono, salía ahí hablando, tal cual. Y al final ese vídeo consiguió 4.000 visitas y conseguí quedar entre las finalistas. Y entonces esa ha sido la bomba, el punto de inflexión para mí, porque es un curso que te lleva de principio a fin a tu idea de negocio, te la analiza, te la ordena, te ayuda a validarla, digamos, en el mercado y te da una estrategia a seguir para tú poder darte a conocer, incluso si empiezas desde cero. Así que creo que tengo mucha suerte porque me he podido ahorrar lo que vale este curso, que me parece que son 2.000 dólares, no he querido ni mirarlo bien porque, de verdad, me siento súper afortunada por poder tener acceso a ese curso, pero digamos que yo creo que, uno, rodearse de gente que está en el mismo ambiente que tú, es súper importante, y dos, tener a alguien que sepa más que tú, que te guíe en el proceso, ya sea a nivel de mentor o a nivel con algún curso que tú sientas con el que tú conectes de verdad y que veas que te va a ayudar. Creo que esos serían los dos. Creo que es muy importante eso, ¿no? Hoy en día se dice que todo está en internet y es cierto, ¿no? Lo que pasa es que encontrar algo en internet es muy complicado, sobre todo cada vez más, cada vez hay más información y más ruido, información que no es importante, por lo cual creo que es fundamental, ¿no? Tener a alguien que te pueda orientar, que te pueda ayudar y creo que también si quieres dedicarte a algo seriamente es importante también invertir dinero en formación, ¿no? Yo también, por ejemplo, para el tema del blog, aparte de un montón de webinars y seminarios online y no sé qué gratuitos, también he gastado algún curso online sobre blogging y demás de cara a sacar el bichólogo. Yo creo que es muy importante que aunque sí, sabes que puedes tener todo gratis, pero si realmente quieres meterte en algo, creo que es fundamental el hecho de que adquieras una formación básica, ¿no? Independientemente de que luego tú la puedas ampliar en internet y demás, pero te ahorraría muchas, muchas, muchas horas de trabajo y muchos, muchos errores que todos los que somos un poco autoridad te vamos cometiendo, ¿no? Sí. Y me alegro que hayas dicho ya de los seminarios, perdona que te corto un momento porque se me ha olvidado, pero ahora me acuerdo, claro, porque ahora llega un punto que tienes que pasar, que tienes que dejar de consumir información, ¿vale? Porque esto también es otro error para pasar a la acción. Pero yo ahora cuando has dicho webinars, se me ha encendido la bombilla que me acuerdo que hubo una época, un mes que yo estaba trabajando por un lado la consultoría ambiental, me despertaba a 5 de la mañana para ir a un webinar o me encendía el ordenador, me lo dejaba grabando y me lo miraba después, ¿sabes? O sea, locuras así, es súper importante y estoy de acuerdo contigo que la información gratuita te ayuda un montón a orientarte mientras te estás aclarando la cabeza, pero cuando quieres ir por faena, de verdad, al final necesitas que ven, o sea, esta información al final es de pago, ¿no? Porque si no la gente no puede ganarse la vida con esto. Bueno, ahora cuéntanos, ya hemos dicho que estás haciendo un cambio en tu orientación profesional, ¿estás compatibilizando esta nueva etapa con algún tipo de trabajo hasta que arranque o te has lanzado a la piscina así? Bueno, un poco de todo. Yo primero como que ahorro un poquillo, ¿no? Empezamos a recortar gastos por aquí y por allá y dejé el trabajo y dije, no quiero trabajar en nada más, de momento, porque tengo un cacao en la cabeza increíble y necesito parar y escuchar, ver qué quiero y hacia dónde quiero ir y cómo lo voy a organizar y para esto tengo que estar hipercentrada incluso. Hay veces que miro a mí misma y digo, joder, me siento un poco antisocial y todo, porque estoy yo aquí con mi ordenador, rollo, todo el día ahí metía y como que tienes que sacarme de casa a rastras a veces. Y sí, estoy compatibilizando, eso fue al principio, ya estuve, digamos, como unos dos meses sin trabajar y ahora estoy trabajando de camarera para una agencia de eventos y de catering porque quiero invertir un poquito en mi negocio y me siento mal. Sí, invierto dinero y lo ingreso por otro lado. Así que nada, me he puesto a trabajar de camarera y yo muy feliz porque sé por qué lo estoy haciendo, sé que es algo temporal y sé que con ese dinero pues lo voy a poder invertir en mi negocio y va a crecer y va a florecer un poco, ¿no? Así que estoy contenta. Sí, sí, en este caso el trabajo no es un fin, sino es un medio para llegar a tu fin, ¿no? Que es tu proyecto. Exacto, exacto. Bueno, pues yo creo que ha llegado el momento que nos cuentes un poquito en qué consiste Econciencias, ¿no? Este minicurso que has preparado y que vas a sacar en breve. Vale, pues es un minicurso, ¿vale? Que está pensado para en tres días reorganizar tu cabeza. Es como una bomba que te ordena la cabeza. Bueno, en realidad te la ordenas tú solo, ¿no? Digamos, yo te doy las herramientas para que tú puedas ordenarte la cabeza. Entonces está estructurado en tres días y el primer día es para, digamos, escarbar en las profundidades de tu cerebro a ver qué hay por ahí, ¿no? Y escarbar en las profundidades de tu personalidad a ver qué es tú lo que quieres hacer y qué es lo que puedes ofrecer. En el primer día también hacemos como un poco de validación de la idea porque está muy bien. A veces tenemos una idea pero también tenemos que investigar si la gente estaría dispuesta a invertir en eso. Entonces la parte dos, una vez ya sabemos lo que queremos hacer con nuestra vida, ¿no? Es ponerlo en práctica a nivel técnico, sobre todo a nivel de página web. Pero sin matarnos, de verdad, porque yo al principio me volvía loca con plugin celesto, el otro, el otro. No, en plan, lo básico y lo esencial que en realidad una página web tampoco es tan difícil montarla. Solo tienes que tener una buena página de inicio muy bien estructurada. Eso es el día 2 y el día 3 lo que pretende es dar un poco una estrategia de acción, ¿no? En plan, siguientes pasos porque está bien que tenemos la idea, bien. Tenemos la página, plasma, todo lo que queremos transmitir, perfecto. Pero ahora hay que ponerlo ahí fuera para que la gente sepa que estás ahí y sepa qué es lo que haces. Bueno, esto se resumen así muy rápido, pero en realidad he preparado como una pequeña hoja de trabajo que resume estos pasos. Y se puede descargar, es gratuita, o sea, si hay alguien que le interese saber de qué va la historia, todo lo que he dicho se puede descargar y un poquito más ampliado y estructurado, digamos. Todo eso pondremos en los links correspondientes al final de la entrevista para que puedan informarse todos los lectores. Bueno, y cuéntenos en concreto a qué público va dirigido. ¿Solo va pensado para biólogos o especialistas del área ambiental o cualquiera puede aprender a crear su propio proyecto PET, por llamarlo así? En realidad es para cualquiera que tenga una pasión por la naturaleza, por la vida sostenible y por crear algo que te dé independencia geográfica. También por viajar quizás, pero sobre todo es alguien que tenga ganas de meter esa idea, de crear un negocio, de esa idea y un proyecto de vida. O sea, no es solo un negocio, sino es crear el trabajo de tu vida, ¿no? Es en plan, si nadie, si no puedes encontrar el trabajo de tu vida, nadie te contrata para el trabajo de tu vida, pues invéntatelo. Es mi propuesta, invéntatelo, yo me lo estoy inventando. Al final, si no nos inventamos lo que queremos ser en la vida, quién sabe lo que podemos llegar a ser. Entonces está dirigido a cualquier tipo de público que tenga un interés y conocimientos que quiera compartir en el sector verde. Pero sobre todo esto, los que más se sienten tocados por la llamada, digamos, son biólogos y licenciados en ciencias ambientales porque somos los que tenemos todo el conocimiento ahí, ¿sabes? Hemos estudiado un montón de años y cuando echamos la vista atrás y nos miramos ahora cómo estamos, es en plan, un poco frustrante a veces, ¿no? Es en plan, bueno, ¿qué? Yo estoy aquí, estoy preparado, tengo todos estos años de experiencia a mis espaldas y ¿qué? ¿Nadie me da una oportunidad? Pues no es justo, pues te lo inventas. Exactamente, si no encuentras tu puesto de trabajo, te lo inventas, hay que reinventarse profesionalmente que es una salida, una opción que hay que tener en cuenta hoy en día. Sobre todo cuando en la situación laboral no solo es mala, sino que además está cambiando rapidísimamente. Buscar y trabajar ahora no tiene nada que ver con buscar y trabajar antes, ¿no? Total. Está cambiando, está cambiando y muy rápido, ¿no? Total. Hay que adaptarse. Sí, hay que adaptarse, exacto. ¿Y cuándo estará disponible este curso, este minicurso de que nos estás hablando? Pues pronto. Lo siento, no te puedo dar fechas todavía porque estoy, digamos, empezando el lanzamiento ahora, pero pronto. Estaremos atentos. Yo voy... ¿Dime? Estaremos atentos al lanzamiento. Sí, no, sí, yo voy a ir avisando porque hay una serie de cosas y recursos que quiero dar antes, ¿sabes? Para que la gente pueda empaparse un poco y sepa de qué va esto porque tampoco no me gusta la venta fría, digamos, y también quiero que incluso el que no puede invertir en esto se pueda llevar algo de valor para casa, para ir trabajando por su cuenta. Porque así es como a mí me han enseñado, ¿no? Yo me he llevado muchas cosas de valor de mucha gente que estaba lanzando cosas y yo a ellos no les he comprado nada. Y yo estoy aquí también gracias a esa gente que ha dado tanto valor gratis. Entonces, como que yo ahora lo debo un poco, ¿no? Entonces, quiero darlo como de vuelta. Así que, muy pronto. Muy pronto, Nach. Serás el primero en enterarte. Me parece muy bien. ¿Dónde se puede apuntar la gente o informar la gente para que, de cara a estas maneras que vayas lanzando? ¿En tu propia web o alguna web para el proyecto? De todas formas pondré todos los links al final, no recuerdo, pero comentamos un poquito. Pues sí, hay una web del proyecto que se llama eConcienciaLos.com y ahí te explica un poco de qué va el proyecto. Y ahí puedes descargar esta pequeña lista que he mencionado antes y en cuanto entras a la lista, también puedes apuntarte a lo que es la lista VIP. Que la lista VIP es, digamos, la gente súper, súper interesada en el proyecto y, sobre todo, redes sociales, creo yo también, para enterarse. En cuanto estemos conectados, yo siempre soy así de explosiva, de lo libero todo a mis canales para que la gente se entere de lo que está ocurriendo. Perfecto, perfecto. Bueno, háblanos también un poquito sobre el método que empleas, ¿no? ¿Lo has probado ya? ¿Tienes comentarios o alguna gente con la que hayas colaborado, no? Sí, bueno. Sí, dónde se puede, dónde puede ir la gente a coger referencias, digamos, ¿no? Sí, la misma web, la misma web de ConcienciaLos hay comentarios y testimonios de algunos conecillos de Indias con los que he trabajado, como tú, por ejemplo, Nacho, lo podréis ver a Nacho si entráis a la página web, veis ahí su comentario. Y para coger más referencias, yo creo que en el grupo privado de Facebook, tengo un grupo privado que se llama Sostenibilidad para cambiar el mundo, así muy soñador todo, muy dreamer, pero ahí digamos que es donde está la gente que se siente conectada con el proyecto, gente con la que he trabajado, gente a la que doy consejillos de sostenibilidad o de emprender en verde, y allí yo creo que pueden encontrar, no solo obtener referencias de mí, sino conectar con gente que les pueda animar y motivar en este camino de, ya sea de emprender en verde o de ser más sostenible, porque al final es eso, es rodearse de gente que esté en la misma etapa que tú. Exactamente, los contactos al final son muy importantes, ya no solo porque te puedan facilitar la entrada a determinados sectores, sino porque se aprende mucho de los demás, ¿no? Y sobre todo si son gente que o bien sabe mucho más que tú o bien están experimentando las mismas cosas que tú, ¿no? Y algunos pues van probando, van teniendo distintas experiencias que te pueden ayudar a ti mismo, ¿no? No me pone idea lo del grupo privado. Oye, pues vente, ¿eh? ¿Qué es donde tengo? Sí, sí, sí. Muy bien, vente. En cuanto acabemos la entrevista, me apunto. Pero bueno, aparte de todo esto, en tu web también tienes ya previamente otra serie de recursos gratuitos. Cuéntanos un poquito sobre ellos, ¿no? Sí, en mi web, bueno, es que me emocioné, me emocioné, Nacho. En mi web tengo, aparte de esta pequeña lista que puedes descargar sobre el curso de Conciéncialos, hay tres guías en mi página web actualmente. La primera es un minicurso gratuito que se llama Maestro Ecológico, que esta ha sido la mayor de mis motivadas. Me cogí y me grabé a mí misma en diez días e hice diez clases con diez técnicas y estrategias como... O sea, diez clases con diez cosas que he ido haciendo para ser más sostenible. Desde hacerte tu propio desodorante, a hacerte tu pasta de dientes, a cómo hacer un vermicompostador de gusanos en casa para compostar tu propia basura, cómo reducir la generación de basura plástica... Esa ha sido la gran matada. Esa es como la gran currada y es el primero que voy a cambiar en cuanto tenga la ocasión porque es el que más vergüenza me da porque soy yo hablando y explicando vida y milagros de ser sostenible y cosas que puedes hacer, recetas de cómo hacer nocilla casera o cómo evitar el envase de plástico de jabón... Bueno, motivada. Ese es uno. Después está otra checklist, otra hoja de trabajo que es para emprender en verde. Es una hoja de trabajo que intenta ordenar un poco la cabeza, ¿no? Porque yo también he tenido que pasar por un proceso interesante para llegar hasta aquí. Entonces es una hoja que intenta que tú mismo te explores a ti mismo en tu interior, en plan, cuáles son tus pasiones, dónde te gustaría estar el resto de tu vida trabajando, qué cosas se te da bien, qué edades tienes y cómo la gente te ve, ¿sabes? Porque a lo mejor hay algo en lo que la gente ya te ve como un experto, te considera como un experto y tú no lo tienes en cuenta porque te pasa desapercibido, ¿no? Pues ahí si la gente ya te ve como una referencia en ese algo, es una vía potencial para tú poder dedicarte a ello a nivel profesional. Y esto es lo que intento hacer en la hoja de trabajo Encuentra tu propósito. Y para terminar, estuve probando varias cosas y el último es un audio training. Es un audio que tú te descargas y te lo pones y te va dando ejercicios sobre cositas a tener en cuenta para definir tu idea de proyecto verde. Este audio training se llama Autopista a tu ecosueño y, bueno, son tres pequeños ejercicios y tres pequeñas reflexiones que te llevan también a trabajarte a ti a nivel interno y a definir qué es lo que quieres, sobre todo a definir tu por qué. No el qué lo quieres, sino el por qué quieres eso, ¿sabes? Y el transmitir eso adecuadamente, tu propósito, porque es que si no tienes propósito al final eres como el típico de la teletienda que te vende la batamanta, ¿sabes? Pues no, no queremos ser así. Creo que es importante eso de hallar tu propósito, ¿no? De saber por qué hacen las cosas realmente. No simplemente hacerlas porque es un medio para ganar dinero o es un medio... Sino que hagas con sentido, que creo que es lo importante. Y lo que me encuentro... Y ayudar a alguien más, mucho mejor. Perdona, que te he interrumpido. No, perdona, Nacho, que te corte. Es que me vienen las inspiraciones cuando te oigo hablar, porque, sobre todo, lo que veo también que la gente utiliza... O sea, que solo quiere trabajar con fauna, por ejemplo, trabajar en conservación porque es guay. No, no quieres trabajar en conservación porque te gusta trabajar con guepardos, ¿me entiendes? O sea, hay como ahí un pequeño adicto de egoísmo humano, de me mola hacerme fotos con elefantes y no ese es el mensaje. Y creo que hay mucha gente que tiene claro ese mensaje en la cabeza y se necesita más gente trabajando, más gente de este tipo trabajando para lanzar el mensaje adecuado. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, y ya para terminar, que no te quiero robar más tiempo, que además allí hay bastante diferencia horaria que esta otra de las entrevistas hay... ¿Qué consejo le darías a todas aquellas personas, a todos aquellos lectores del blog que ahora mismo están viendo esta entrevista y que tienen alguna idea y no saben o no se atreven a llevarla a cabo? Buena pregunta. Vale, pues lo primero... Creo que lo primero que les diría es que sean conscientes de qué les está bloqueando, ¿sabes? Porque me dices, tienen alguna idea y no saben o no se atreven a llevarla a la práctica. ¿Por qué no te atreves a llevarla a la práctica? ¿Qué te está bloqueando ahí? Es miedo, ¿no? Es miedo de lanzarse al vacío, obvio. Pero analiza, ¿no? Si tienes miedo, significa que eso te importa mucho, ¿sabes? Y si te importa, es que es importante para ti, a lo mejor es que tienes que ir a por ello, ¿sabes? Entonces, lo primero analizar qué te está bloqueando de empezar y por qué. ¿Por qué? Porque es normal tener miedo, ¿sabes? Es normal estar acojonada y decir, ay, ¿qué pasa si no funciona? Es normal, pero no se puede uno bloquear, creo, en el miedo o en la perfección, sobre todo. Tengo una compi emprendedora que dice, nuestros mayores miedos son nuestros mayores deseos y creo que tiene toda la razón, así que los consejos que yo daría es, primero, identifica qué te está bloqueando, ¿sabes? Y si es miedo, ¿vale? Pues acéptalo, está bien. Si es miedo, está guay, porque significa que ahí es donde tienes que ir. Y segundo, rodéate de gente como tú, sobre todo, y vital, rodéate de gente como tú para apoyarte y adelante, no lo dudes. Ahí está. Me gustan estos mensajes motivadores porque creo que es muy importante. Al final, no se hacen muchas cosas precisamente por miedo, por falta de apoyo, ¿no? De externo, porque muchas veces gente como tú has dicho un montón de veces, van, eso es una locura, eso no tiene sentido. Entonces, creo que esas cosas, hay muchas grandes ideas que nos llevan a cabo precisamente por el consejo externo, porque, ¿qué dirán? Por gente que no lo está viviendo como tú lo estás viviendo, ¿no? Y creo que esa vivencia personal te da una fuerza y un empuje que te puede llevar a donde tú quieras, ¿no? Así que me parecen genial los consejos que has dado. Muchísimas gracias, Lorena. Dejaremos toda la información del curso, todas tus redes sociales al final de la entrevista, como siempre, en el apartado de más información. Ha sido un placer tenerte aquí, ha sido un placer probar el curso contigo. Muchas gracias, Nácer. Ya habéis de comentarios, pero la verdad que yo quedé encantado. Fue genial trabajar contigo y ha sido genial conocerte, estamos en contacto. Yo estoy súper encantada, muchas gracias por entrevistarme, Nacho, de verdad que ha sido como un... Si me vieras cuando me lo propusiste, aquí tus lectores, que sepan que yo también soy una súper fan del bichólogo, me puse en plan... Súper contenta, así que ha sido un placer que me entrevistes, Nacho, encantada de hablar contigo, siempre que quieras. Estamos en contacto, pues. ¡Hasta pronto! Ok, un abrazo a todos. ¡Chao!